¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más al canal Elmer Rappen Games. Mi nombre es Antonio. Ya se lo deben de saber, de ley. Así que vamos a estar viendo en esta ocasión Maritea contra B1 en la final de Combate Freestyle México fecha 13. Así que estuve viendo en, creo que fue en Instagram y en Facebook, a las páginas de Freestyle a las que sigo, que Maritea destrozó a todos los competidores del torneo. Así que vamos a ver la final. Espero que esté súper, súper de otro nivel. Maritea ahorita está en su Prime. Así que vamos a ver qué le puede ofrecer B1 para quitarle el trono a esta rapera freestyler que está acabando con todos. Así que vamos a darle play a esta situación. Y comenzamos mi gente. Vamos a dar el countdown como siempre. Tres, dos, uno. Vámonos. Maritea contra B1. Dice el logo. Se equivocaron un poquito, ¿no? Un poquito nada más. Un poquito. Un nombre nada más. Vamos a ver qué tienen estos muchachos. Vas a perder, sí, en efecto. Porque todo lo que tengo cuando rimo, ese es mi efecto. Tú no eres prospecto, así que de cara a la final no das el perfil para esto. Y alguien lo tiene que decir, porque te falta demasiado para el free. A mí por no ser linda me reparan, pero yo soy una Luis Butón, porque soy más que cara. Damn, ok, ok. Buena, buena, buena. Señor Lobo. Señor B1. Tú eres un buen contrincante. Desde el país un referente. Solo tenías que agarrar el objeto, no serlo literalmente. Eso es la verdad. Por eso es que te lo estoy hablando. Hoy se mueven las manecillas cada vez que estoy rapeando. Son ocho y voy a continuar. Estoy entendiendo el reloj, incluso sigue el tic-tac. Bueno, eso estuvo bueno de las manos, ¿eh? Pero yo le dije un tic y luego un toc en el rap. Nunca caí en las líneas. Ese es un toc de más. Lo primero fue que dije que me reparaban por no ser linda. Todos me escucharon en el evento. Sabía que le iba a decir y lo dijo. Viajé en el tiempo. Uh, buena, papá. Buena, buena, buena. Ah, por favor. Eres tan predecible que la máscara se te cayó. Pero puedo decir que igual eres un fracasado, que estás más o menos, que este evento ya está bien ganado. No tengo máscaras, yo rapeo y no es hablado. Tú eres el 31 de octubre porque te quedaste en el pasado. Me quedo en el pasado. Ok, ok, ok. Pero regreso como Mac Play. No pases por mi barrio que se te acaba el tiempo porque una Mac hay. Ten cuidado con lo que te estoy diciendo porque hoy voy a quedar en primero. Te acostumbras a hacer reloj. Hoy te diré un segundero. 120 segundos. Falta un cuatro, ¿no? Cuatro, pero esa está muy bien. Igual no importa, el tiempo se me está acabando y ya se está agotando el DJ. Hay que platicar con él de los tiempos. Bueno, bueno, bueno. Ocho por ocho, 120 segundos. Empieza Maritea en tres, dos, uno, tiempo. Tienes un reloj en la mano y ni así tienes el tiempo. No estés llorando en el evento. Tú puedes viajar como Marti Madfly, pero vas a llorar tanto que serás Marti Madcry. Tú no tienes estilo, no tienes flow. Tú no tienes nada bueno dentro de la improvisación. Así que no te hagas el bueno con las balas que te arrojo. Te tengo en el entrecejo, ya tengo los ojos rojos. Tienes los ojos rojos, ¿qué es lo que me estás diciendo? Una gargola, llego a mi iglesia, el querubín sufriendo. ¿Ves? No sabes lo que yo te estoy diciendo. El tiempo estaba en mis manos y ahora lo estoy derritiendo. Tú no puedes entender lo que digo, hijo de puta. Hoy la mato y todos van a ser testigos. Por eso es que no me ganaba en este encuentro. Son los caballeros y la máscara de hierro. Son los caballeros del Zodíaco. Yo la asesina del Zodíaco porque maté como a dos en el formato. No hagas gesto de tiempo, tú no tienes nada. Me los he cargado tanto que me siento corobada. Hablando de las gárgolas y de la catedral. Estoy prendida en fuego por mi ave, yo soy Notre Dame. Pero tú no tienes nada bueno que hablar. Así que mira ese reloj, tranquilo, ya va a terminar. Ya va a terminar, es lo que me va a pasar. Yo estoy contando el tiempo a ver cuándo te vas a desmayar. Qué mierda, de eso se trata el rapear. El tiempo pasa y las brasas empiezan a amar y quemar. Así que no puedes hacer nada. Si estoy hablando que yo no tengo ese flow cada que estoy rapeando. Pero bro, dime qué mierda me estaba intentando. Se le hicieron dos caras y con ninguna estás ramando. Tengo dos caras, la de la moneda. Una para ver los monstruos o todo el tiempo que te queda. Te voy a dar una paliza que no has visto. Sentirás la piedad de Dios y verás la cara de Cristo. Pero son cuestiones que te tengo que decir. Tú no tienes nada bueno, no puedes sobrevivir. Y aunque estoy enferma, ¿le puedes dar fuerte? Me dio un golpe de calor y no fue tu golpe de suerte. Un golpe de suerte, te dio un golpe de calor. Pero yo estoy hotline, así que ponte mejor. No me digas que aquí tú eres el vencedor. No eres el jorobado, lo que ha dado te pudo peor. No, 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 puedes hacer este campeonato. Yo veo el tiempo y pasa y me vuelvo un campeonato. ¿En serio es lo que tú me vas a hablar? Yo no soy Charlie McFly, soy Bob, baby, don't cry. No era Charlie McFly. Tiempo, 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 tiempo. Bueno, buen round, buen round. Hagan ruido, hagan ruido, hagan ruido. Siguiente round, siguiente round. Minuto contra minuto y minuto contra minuto. ¿Está bien? Libre. Empieza B1. Empieza B1. Oye, el afro de la Mari está súper top level. Ahí estás, ahí estás, ahí estás. A, se lo damos, 3, 2, 1. Tiempo. Ella es muy buena, pero la verdad, si se para en otro lugar, quizás gana quien sea. Es muy buena para mi club, pero si hablas no te damos pelea. O sea, tú no eres rapera, ni siquiera tienes idea. Eres una niña autista, literalmente una maritea. Fuck. Por eso es que no puede ganarme incluso cuando ve mis enojos. Yo tengo la llave para ganarle a la maritea, por eso es que ella es el ser rojo. Oye, si no puedes ganar, simplemente cada vez que en el rap yo me enojo. Si eres una niña autista, cada que te rima una pista, no me misa los ojos. Va. Yo te dejo fuera, 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 pero no me puedes ganar. Hoy ten cuidado porque ahora yo te voy a dejar en el escenario. No me puedes ganar, por eso es que estás delante. Yo tengo un toque, un limpiador compulsivo. Hoy barro mi contrincante. Va. Vas fuera, 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 cada vez que te disparo. Ten cuidado que este flow que yo tengo es muy bueno y el tuyo es muy malo. Ya yo no tengo flow. Lo que tengo le muestro cómo es que si quiero reparo. Con el flow, aunque no tengo un punchline, el que cruza lo paga muy caro. Oye, sí, 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 no me ganas aquí, aquí. Cuidado si me meto. Por eso es que no gana cada vez que yo le muestro este amuleto. Oye, sí, porque freestyle yo lo agarro de hobby. Todos quieren hacer trap hasta que conocen a Tony. Tiempo. 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 ¿Qué puedo? A diferencia tuya. No me trabo catatos y no me enredo. Es verdad. Yo soy autista dentro de este ruedo. Los autistas tienen una cualidad. Y es que no sienten el miedo. Eso te gusta. Yo te lo voy a explicar. Eso te frustra. Porque en la tarima tú no vas a ganar. Hoy te mato. Para hacerle un bien a la sociedad Me pueden llamar limpiadora Eso es limpieza social Así que no te hagas el bueno Que en la tarima tú tienes relleno En cambio yo sí rapeo al pleno Así que no me hagas estreno Ok, yo paso y pago las consecuencias Les gano a todos de vuelta O sea que pago consecuencias No, cuántas secuencias le voy a meter Tú te haces el bueno Pero no tienes el nivel No mames Pero no puede en el área El barrio está caliente Tu línea es imaginaria Son los códigos que hay en mi país Tú no tienes nada bueno pa' decir Pa' decir que me puede venir a ganar A joderme en el free No, tú no estás entendiendo Que hace tiempo te partí Llego a México y me hago campeona Me pueden llamar el B Tú no eres el B Bueno, bueno, bueno Papá Tercer round Ah, no, no Val de vuelta, ¿no? Val de vuelta, val de vuelta Val de vuelta Val de vuelta Cámbiame el beat, cámbiame el beat Cámbiame el beat Estás perdiendo Lo siento de momento Pero no eres nadie De cara al enfrentamiento Se piso Big One El número uno en el evento Que no sea realidad Eso se llama convencimiento Tú te tienes que convencer En competencias Tú no hagas gestos Que eso te hace perder esencia Porque al final Él se puso Big One En competencias Poniendo tú en el nombre No compensas tus carencias Lo siento Pero yo tengo que hablar de realidad En el momento Este mueve el cuello Eso es verdad Yo si también se lo puedo mover Lo voy a decapitar Yo me danzo tranquila Dentro del free Es más, tú me importas un carajo Nada que decir Gracias a la gente Que me apoya de mi país Le puedo agradecer Porque por ustedes estoy aquí No me interesa nada Yo me dedico a fluir Porque para eso vine Solamente para ser free Tengo un rival que me pusieron Perdón, me aburrí ¿Todavía sigues aquí? No, porque no te has largado No te hagas el vuelo No le he enfrecazado Yo me conozco ese truco Estás más nervioso Si haces más gestos Que un sordomudo En medio de Naruto No hagas que eso Tiempo, tiempo, tiempo Un minuto, un minuto Big One Responde Big One Bueno, bueno, bueno Se lo damos en Tres, dos, uno Díselo Más lo que dice Esto es muy distinto Es un combate freestyle Pero hoy se queda sin quinto Verga, eso ya es muy distinto No es la blanca Si da vueltas Más no la habían visto Estás fuera Por eso del cartón Cuidado ahora Que está acabando Este mamón Cuidado si estoy rapeando Todos me llaman Ramón Te metes en el círculo de fuego Siendo un escorpión Así que no No te conviene Estar aquí Ya está moviendo la mano Parece que la da un tic Eso sí Por eso yo la termino Ven su mano Yo soy un asiático Y ella es un gatito chino A la verga Eso es lo que me estaba pasando Freestyle a tiempo Por eso es que no está igualando Lo que dices está bien Parece que estás platicando Y el flow donde verga queda ¿Cómo se llama? Rapearlo Eso te debes notar Metele flow Metele intensidad Metele el freestyle Así como se debe Como debes de vibrar Y ya estás vibrando tan alto Que te estamos viendo volar A la mierda No me puede ganar por aquí Por eso es que en esto ahora Tú no tienes este free Te sientes Cristo en el evento Y está bien por aquí Mas yo siempre me prendo Shiva Cuando me aviento un free ¡Tiempo! ¡Damn! Vamos, continuamos Último round Último round 4x4 120 segundos Y aquí se acaba esto Vamos a darle calor Vamos a darle calor Vamos a darle calor Empieza V1 4x4 120 segundos Se lo damos en 3, 2, 1 ¡Listo! 120 segundos para así dejarlas en coma Todos van haciendo fila Para ver esta paloma Nah, no has entendido, ¿verdad? Me dicen Tony Montana Pero aquí si Adidas Hacia Adidas Haz fila para que entendemos Tu porquería de rap Estás viendo Todo lo que me has tirado ¿Quieres hablar de Adidas? Pues hoy te dejo marcado Me dejas marcado Lo que dices Pero, ne Me dejas marcado a la vida Soy como Cruz Cafune En el pecho lo sé Esto es un mapa del calor Y el intento ya no se ve Me encanta que rimen esas referencias Pero tú no eres Cafune Eres V1 Esa es la evidencia Tú no eres otra persona Ten esa conciencia Yo solo soy Maritea La que te gana esta competencia Maritea La que gana esta puta competencia Pero eso tienes un poquitito de razón Yo soy V1 En todas las competencias Pero cambio mi nombre Cuando me dicen campeón Cuando le dicen campeón Y también lo puedes cambiar En el momento que te digan Segundón Tú no tienes rap A él se le perdieron los papeles ¿Por qué no tiene identidad? No tengo identidad Lo que dices a estas alturas Se está mareando Le está haciendo daño la altura Se perdieron los papeles Criatura Aunque el tiempo se avance Siempre te pasa factura Sí, que me pase la factura Que yo le puedo pagar al karma Después de haber vivido la aventura ¿No estás viendo? Toda la sangre dentro de este rapeo Por eso estoy mariada a Torro Bienvenido al rodeo Bienvenido al rodeo Lo que dice aquí Pero yo soy de Jalisco Dile cómo va a fluir Yo estoy en el jaripeo Y cada día que batallo Recuerdo el inicio Cuando crecí peleando a los gallos A los gallos Pero una gallina vino Para hacerte ver todos tus fallos ¿Estás viendo? Esto no es batalla de gallos No son iguales Ya se convirtió en batalla de animales Batalla de animales Lo que dices Qué razón Solo porque al edificio parece Llega King Kong Qué mierda Por eso lo condecoro Ha llegado una gallina Más no la de huevos de oro Yo soy King Kong Y llego tranquila Que te doy una paliza Tan hijo de madre Que necesitas dos gorilas Que te defiendan de mí Porque no tienes el rap Ya te fuiste para afuera El cinturón ¿Dónde está? ¡Tiempo! Maritea sabe, brother Que le está destrozando Agarruido, 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 agarruido Agarruido El B1 le está metiendo flows De a peyotas, eh Esa es la cualidad de B1 Meterle flows Mientras rapea Mientras Sechel Free Está super top level, eh Vamos a ver Vamos a ver Cómo quedan esos muchachitos Cuenta de tres Dos Uno Réplica Sí, por réplica Danger, réplica La réplica 120 segundos 4x4 Empieza a Maritea Empieza a Maritea 4x4 120 segundos Sí, se la da Maritea Esto es por la Internacional Se lo damos en Tres, dos, uno Tiempo Réplica Réplica pa' qué Eso me pareció un chiste Te la dieron solamente Para que tú no estés triste Pero en tu mente Sabes que te fuiste Esto es una tienda Gucci Aquí la réplica no existe Las réplicas no existen En serio en el Free Las réplicas no existen Un árabe se ríe de ti Qué mierda Como que no van a existir El problema es que a Tepito No llegaste ni a seguir ¿Qué tiene que ver Tepito Con esta porquería? Este es un árabe Bienvenido a tu misión suicida Porque querer ganarme a mí Adentro del evento Es intentarlo O morirse en el intento Morirse en el intento Es mejor Si tú corres Yo me muero En el intento Con tal de darte En la torre Es lo que dices acá Quizás no eres árabe Pero Alú akbar Alú akbar ¿Qué estás diciendo? Si mi talento Es un árabe en crecimiento Porque entra desapercibido En medio del evento Y aunque no lo esperen Va a estallar En cualquier momento En cualquier momento Pero parece que se está trabando El cronómetro de la bomba Verga le está fallando ¿Qué está pasando? Que ya estabas explotando Pero mucho antes de tiempo Por el cable equivocado Yo soy la reina Yo no soy la torre Daña la torre Pero por las bases No se corre No digas tontería Esta bomba es mucho para ti Solo te está matando La bomba expansiva ¿La bomba expansiva o expansiva? ¿Qué dijiste? Si vas a decirlo bien Que no suene como un chiste En serio lo que dices Yo he notado tus fallos Quieres ser reina Pero hay hombres Que te toman de a caballo ¿Me toman cuál caballo? L de loser Porque solamente En frente de la reina Como peón te traduces Eso es todo lo que estás haciendo En el momento Yo soy la reina En el tablero Tengo más movimientos Más movimientos Lo que dices aquí Dentro del free Porque cuando está en problema La reina El peón llega a cubrir Qué mierda Porque es lo que estás haciendo aquí Yo me muevo por orillas A mí me dicen alfil Claro que se mueve como alfil Porque le dijeron Ven de frente Y decidió irse por el perfil Yo no soy la reina Si me lo dices en redes Puedo decir un peón Porque nunca retrocede No mames Porque nunca retrocede Y llego luego Me voy por perfil Retrocede cual caballo Soy un griego Así que no has entendido Lo que estaba llegando Soy un virus en tu castillo Porque soy un troyano Bueno papi Qué buena batalla La verdad Yo aquí Quiero ser Quiero ser justo Y ya les dieron la réplica Así que yo me voy por Maritea Ahorita en esta Vamos a ver Qué dicen los jueces Vámonos Los tres Hacia Maritea Y creo que Esa es la final Así que Maritea Acaba de campeonar Acaba de ganar El cinturón De combate freestyle México Fecha 13 Así que Hay una campeona Hay una campeona Muchachos Esto fue Maritea contra B1 Combate freestyle México Fecha 13 I'll see you guys In the next one This was Maritea Versus B1 Freestyle México Let's go guys Nos vemos para la próxima Mi gente Vámonos Que me van a pegar Me escapé Me escapé Y me vine aquí Al cuartito A grabar un ratito Así que Vámonos